El fenómeno del niño sumado a los recientes efectos del huracán Patricia continúan sintiéndose a nivel de playa donde ha afectado de manera grave la infraestructura de Playa Eréndira, ahí la fuerza de la marea arrancó los cimientos de algunos negocios. En total son 13 los inmuebles con daños mayores en su cimentación. Son pérdidas totales 12 de las enramadas de la Playa Eréndira, con todo y sus pisos colapsados. Las cocinas de los inmuebles se vinieron abajo al estar construidos con materiales regionales, lo que hace imposible su operación de manera habitual. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La temporada de huracanes termina el 15 de noviembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, por tal motivo se invita a los ciudadanos a estar prevenidos para posibles contingencias. Lo más importante es estar informados, apuntó Eduardo Ramírez, director de Protección Civil y de Bomberos en Morelia. Estamos aquí para cuidarnos, ese es nuestro trabajo, y que nos den la oportunidad de hacerlo, que se comuniquen para cualquier duda que tengan, pero que no caigan en tema de pánico cuando no existe nada, porque eso se va contagiando a la ciudadanía y entonces sí podemos generar más caos de lo que se tendría que generar. El funcionario recalcó que es importante tener un plan familiar de emergencia en donde se tenga previsto qué hacer en caso de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades que se difunden en los medios de comunicación. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Los visitantes a los panteones en esta temporada de Día de Muertos tendrán que tomar medidas preventivas para evitar el contagio del virus de dengue y chikungunya. Con entrega de bultos de arena a los asistentes al Panteón Municipal, el Ayuntamiento de Morelia tratará de combatir la proliferación del Mosco. Con esta medida se pretende que no quede agua estancada en los floreros. Autoridades municipales invitan a la población que participará en las actividades de esta temporada a que vayan a los camposantos con pantalón y ropa de manga larga. El municipio, en coordinación con Seguridad Pública, Secretaría de Salud y Protección Civil, implementará un operativo en torno a los panteones de la capital y las tenencias para procurar que todo transcurra en orden este fin de semana. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Decenas de casas rodantes pertenecientes a la Gendarmería de la Policía Federal se encuentran estacionadas en la esplanada de la Unidad Deportiva Bicentenario de Morelia, a la espera de más elementos que estarán llegando en los próximos días, como lo ha manifestado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Se tiene previsto una movilización intensa a todo el estado, una vez que los 113 municipios refrenden y firmen el mando único para que un solo cuerpo policíaco se encargue de la seguridad en Michoacán. Con ello se piensa en sentar las bases para cumplir la meta y convierta a Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas en las ciudades más seguras del estado en un año, como lo ofreció el gobernador Aureoles Conejo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos para un buen combate contra la corrupción en las instituciones públicas, señaló la directora de Información Pública Municipal, Lorena Higareda Magaña. El tema de la transparencia para nosotros es primero escuchar a la ciudadanía, decir qué expectativas tienen de la administración, qué se está haciendo mal, qué nos sugieren para mejorar. La funcionaria indicó que es esencial que los ciudadanos se involucren en los asuntos del municipio y es muy importante tener archivos ordenados y claros que permitan a la autoridad compartir la información con la ciudadanía. Para Cuasar TV, César Hernández.